Cordial saludo queridos alumnos, esta es la primer parte del ritmo corporal, de la percusión corporal de Zambita Zambia. Vamos a tener en cuenta las cuatro primeras negras que tenemos que hacer y al final las tres negras que hay que hacer. Ya lo puse para que vaya corriendo, pero escuchen donde debemos empezar. Acuérdense, un, dos, tres, cuatro negras y al final, un, dos, tres. Zambita Recuerden, percusión corporal, primera parte. Zambita Mucho cuidado con las negras. Siempre las negras las vamos a hacer palma y pies a la vez. Zambita 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 Estamos cerca del inicio. Escuchamos ese piano y ahí ya nos indica que estamos cerca. ¿Preparados? ¡Vamos! 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 Baila, cimita, cimba y cimba Hasta ahí es Terminamos en paz